Pero como esta Nesper, y que se dan cuenta, hoy te encontramos de regreso en Buena Pizza, Gran Pizza, así es, en el cual nos encontramos en Corazones Agradecidos, mejor conocido como el evento de otoño, en el cual nos dice que el evento va a estar disponible desde noviembre 23 hasta noviembre 29, en el cual, aparte de esto nos dice, es la época del año perfecta para agradecer lo que es importante para ti. Disfruta de algunas historias que harán creer en el espíritu del agradecimiento, en el cual, vi algunos comentarios que ustedes decían, en el cual nos vamos a encontrar cosas bastante buenas, bastante interesantes, y que más que nada, habían dicho que cada vez que nosotros vayamos avanzando de día, nos van a poner varias historias, como ahorita nos acaba de mencionar, que vamos a ir, pues más que nada, descubriendo conforme vayamos avanzando. La verdad, en cuanto a las cosas que nosotros tenemos aquí, son bastante buenas, en el cual tenemos este florero que es de capi, un tarrón, este jarrón de mármol, más que nada, la verdad, se me hace muy bonito. Esta funda de madera, yo pienso que sí o sí la voy a comprar, pero antes que nada, voy a comprar estas sillas, después voy a comprar estas luces que son como de colmena. Lo malo es que hay muchas cosas que son de, más que nada, porque, ah, es que son de entrega, esto todavía no me sale. Lo malo es que son muchas cosas en las cuales, hay, anda, chequense, hay muy bonitas sillas, compré estas, juego de Misa Vintage, y no sé si sea mejor esta, creo que es mejor esta. Pero mejor hay que aplicarnos ahorita las cosas en las cuales nosotros tenemos. Chequense, este, yo pienso que sí o sí tenemos que tener este pared otoñado, ya lo compré, y este, que sería como el piso, no sé si nos convenga o no, que nosotros lo estemos comprando, este también ya lo compré, y voy a comprar este también. Hay mucho de dinero, pero de diamantes, nos han puesto todavía más, por lo cual nosotros todavía tenemos que estar, pues más que nada, teniendo en cuenta todo lo que nosotros veamos estar comprando, ya que, más que nada, me han sobrado 10 de diamantes. Pues yo pienso que viendo los videos del día de hoy, más los que estemos próximamente comprando, voy a estar comprando, pienso que la funda de madera, el jarrón de mármol, el tarro de propinos, imagínense, ya ahorita llegamos ahí con un buen dinero, más lo que nos va a hacer falta. Y también nosotros aquí tenemos algunas otras cosas que la verdad, este que creo que va arriba de las, ah, chequense que bonito va aquí. Pero yo he visto que va a salir como un tipo pavo, en el cual es el que voy a estar comprando, que sale en la parte de la derecha, que no lo he visto aquí. Y no hombre, es que la verdad tenemos bastante cosas, pero que son con muchas cosas de diamantes, por lo cual voy a tener que estar ahorrando, para poderme estar comprando todo lo que he visto. Déjenos comentar ustedes como van con sus pizzerías en cuanto a esto de otoño, si tienen bastante dinero o no. Y que chequense que bonito se ve en la tienda, en el cual se ve muy otoñal. Y vamos a estar iniciando con el capítulo número 4, que recuerden que, pues más que nada, ya se acabó. Ok, acaba de comenzar el evento otoñal, lo que significa que es hora de dar gracias al prójimo. Prepara algunos obsequios, para tus padres, tus seres queridos, tus amigos, o cualquiera a quien quieras darle las gracias. No sé tú, pero yo he decidido regalar pizzas. Eso es todo por el día de hoy, y que más que nada, vamos a estar viendo que historia nos vamos a estar encontrando ahorita. Vamos a ponerle que sí. Se supone que cada día... Ah, anda, chequense, ya nos sale ese conejo en la tele, en el cual habíamos visto anteriormente que iba a estar saliendo. Y lo bueno es que ya nos ha salido esto ahorita, y nos ha llegado el creador de este juego, en el cual dice... Hola maestro generador, es un honor conocerte por fin. Ya había venido anteriormente, pero a lo mejor no se acuerda. Y tú eres... Dejaré mi presentación para más tarde. Lo importante es que tengo que pedirte un favor antes de que pase la temporada de acción de gracias. Vamos a poner soy todo oídos. Trabajo con un equipo obsesionado, con la búsqueda de nuevas inspiraciones conmovedoras, pero últimamente estamos atascados. Continúa. Ya ha empezado la época de agradecimiento, y tenemos que elegir la historia que conmova más intensamente los corazones de todo el mundo. Lo haré. Gracias. Si puedes registrar en tu app Stories, las mejores historias que vayas encontrando, nos darán de gran orgullo. Ah, bueno, volveré cuando termine la temporada de Corazones Agradecidos. Nos vemos. Le vamos a poner adiós. Y nos ha dicho que nos fijemos en nuestra tablet algo de las historias, en el cual, chequense. Dice, Corazones Agradecidos, recolectar historias conmovedoras deberá ser divertido, aunque no sé exactamente qué buscar. Vamos a poner Vale. Y yo pensé que me iba a poner como otra cosa o algo más interesante en cuanto a lo que le he puesto ahorita. Como les digo, vamos a estar viendo más anuncios para que podamos estar juntando más cosas. Pero cuando le puse aquí, hacia la parte de Vale, me imaginaba que iba a salir otra cosa, pero no. Nos vemos aquí y, chequense, tenemos aquí en el cual, como que aunque nosotros le pongamos nomás así, nos van a estar saliendo, me imagino que conforme vayamos avanzando. Y también si vemos un video nos van a dar por 15 y vamos a leer lo que dice aquí. Misión del evento. Durante el evento de los jugadores tendrás tres misiones para completar. Cada vez que alcances uno de los objetivos, podrás recompensar o más que nada recoger la recompensa correspondiente. Misión historia. Los jugadores deben superar la cantidad indicada del progreso de la historia. Misión día y misión ver anuncios. Tenemos misión ver anuncios, o sea que mientras más anuncios veamos, nos van a dar más cosas. Y chequense lo que nos van a dar después de la historia. Un piso nuevo y yo acabo de comprar y esté feo. Y eso me pude haber ahorrado para otras cosas. Mientras más entremos al juego o mientras más estemos jugando, nos van a dar más cosas. Vamos a reclamar ahorita el dinero que nosotros nos hemos estado juntando. Y también aquí tenemos esto. Y chequense, anda, yo quería comprar este pavo. Pero chequense, nos cuesta de dinero real, por lo cual yo pienso que no lo voy a estar comprando. Pero chequense, estas son algunas de las cosas que han puesto con dinero real. Ahora, nos hizo falta ver cuáles son las novedades en la parte del huerto que nosotros podemos estar comprando. Para que podamos tener un poco de más variedad. Que es lo que voy a estar viendo ahorita. Vamos a ver decoración. Chequense lo que tenemos para el huerto. Tenemos esto que sería como el carril otoñal, que la verdad está bastante bien. Tenemos la alfombra de bosque, setas, suelo de madera. Y la verdad voy a estar ahorrando también para todo esto estar comprando. Anda, chequense. De verdad hay bastante cosas con las cuales nosotros vamos a poder estar gastando nuestro dinero. Y que más que nada yo sí voy a comprar estos árboles que se ven bastante bonitos. Esto voy a estarlo pensando y ver más que nada que es lo que más me conviene. Pero tan solo chequense cuando el ver esos árboles le da su toque especial. Y que más que nada también. Yo pienso que esas sillas se ven bastante bien. Pensé que me había equivocado de sillas. Pero al parecer no. Pero lo que sigo en duda es esta parte de corazones agradecidos. No sé si cada día vaya a estar saliendo algún personaje nuevo o algo así. Esto lo vamos a estar descubriendo conforme vayamos avanzando. Bueno y como se me van a dar cuenta ha llegado un señor al día siguiente. En el cual dice saludos soy Owen de Hornos Owen. Gracias por elegir mi horno. Estoy aquí para proporcionarte algunas ventajas. Por ser un cliente tan fiel. Vamos a poner hola. Toma estas sillas. Puedes utilizarlas para impulsar tu horno gratis. Estoy seguro de que le darás un buen uso. Vamos a poner que sí. Nos han dado más. Tengo un montón de todas estas. Pero pues como que no la he estado utilizando. Antes de irme me gustaría probar una pizza de queso hecha en mi horno. Hazla dos veces. Vamos a apuntar aquí. Una pizza de queso con doble horneado por favor. Muy bien. Ya sabemos más que nada una pizza de la cual nosotros tenemos que estar haciendo. Y si sale alguna novedad después de esta parte de aquí. Lo voy a estar agregando en el video. Ya que más que nada voy a tratar de hacer algunos días extra. Sirve que juntamos más para las misiones. Y que aparte si junto algo de la parte de historia. Pues también estará aprovechando esto. Anda chéquense. Ya tenemos otra parte de la historia más. Y chéquense aquí mismo nos dice. Más historias disponibles. El 11 del 24. El horno de Owen. Un salvavidas. Aprecio mucho su ayuda. O sea que ya más que nada ya vimos cómo va a estar funcionando esto de los salvavidas. En el cual esto más que nada nos dice que va a ser. Ah chéquense. El primero que fue el del. El señor que vino de la parte de la aplicación. Después hicimos este que es el de Owen. Y el próximo nosotros lo vamos a poder estar utilizando. El 24 de noviembre. Por lo cual más que nada también hay que estar al pendiente de esto. Voy a estar subiendo videos diarios. De las pizzas en las cuales nosotros vamos a poder estar dándole. A los señores especialmente como en este caso. El horno o más que nada la pizza de Owen. Bueno pues hasta aquí el video. Y espero que os haya gustado. Que estén en el detalle de los jugadores. Suscríbanse. Y la compartan. Y hay que tener un video para ver más videos como ese. En el cual la verdad el día no lo pasamos bien con este juego. Y que más que nada ya entendí un poco más con esta parte de la historia. Y es que el otro año no me había tocado esto. Por lo cual yo ahorita más que nada entendí. Y que más que nada creo que va a haber uno por día. O sea que más que nada nosotros hicimos como quien dice. El del 23. Y luego el del 24. Y como quien dice el 24. Se activa el otro. Y así sucesivamente vamos a poder estar desbloqueando nuevas pizzas. Y que también aparte de esto. Cada vez que hagamos esto. Nos vamos a desbloquear una nueva misión. Recuerden dejar en los comentarios. Que más que nada. Ustedes como van con sus pizzerías. Y como se les hace este evento. Tanto la parte de los precios con diamantes. Como del dinero. Y como la parte de las recompensas. Que nosotros vamos a poder estar juntando. Cuando terminemos toda esta parte. De Atum Festival. Así que pues nada. Nos vemos en el próximo video. Chao.